¿Qué tal? En nuestro afán por estudiar especies de hormigas autóctonas de cuyo mundo sabemos menos, o con las que hemos encontrado hasta la fecha más problemas a la hora de sacar algo en claro, y que suponen por tanto un reto todavía para nosotros, nos vinimos hace unos días hasta el embalse de Santomera, en Murcia, donde ya grabamos algunas tomas en nuestro último vídeo, y en cuyos márgenes, de suelos calcáreos y arcillosos, abundan las colonias de Cataglifis ibérica. ¿Y por qué esta especie supone a día de hoy un reto, si acaso a nivel de investigación? Porque, a pesar de las tentativas y esfuerzos por saber con certeza cómo se reproduce, como es el proceso por el que una nueva hembra fecundada crea su colonia, Cataglifis ibérica es todavía, en distintos aspectos, una incógnita. Los estudios acerca de su forma de reproducción han comparado intentos de fundación claustral y no claustral, dependiente e independiente, pero no han obtenido conclusiones definitivas. Sabemos que es una especie monogínica y policálica, es decir, que forma colonias con una sola reina y que construye distintos nidos conectados entre sí, estrategia que le sirve como defensa ante depredadores o accidentes naturales. Sabemos que no forma grandes colonias si la comparamos con otras especies. Sabemos de su carácter termófilo y de sus estrategias en la recolección de alimento, así como de su comportamiento forrajeando y orientándose. En definitiva, hemos llegado a conocer distintas facetas de una de las hormigas más interesantes de nuestro territorio, excepto de una, la forma en la que funda su colonia. Como sabemos, el conocimiento popular, algo más atrevido y menos riguroso, parece no tener tantas dudas. Se trataría de una fundación claustral y dependiente, con una adopción de obreras que permitiría a la nueva reina comenzar la colonia. El método más empleado, aunque no el único, es preparar un terrario, ahora veremos cómo, e intentar una serie de adopciones para instalar en él a la nueva colonia. Podríamos decir que los problemas con los que se han encontrado tradicionalmente los criadores han sido dos, el nido y las adopciones. Cataglifis ibérica parece no prosperar, por lo general, en hormigueros convencionales. Su forma de vida y su carácter termófilo le lleva a encontrar a cómodo casi solo entre las capas de tierra. Por otra parte, la aparente incapacidad para poner en marcha la colonia por sí misma ha llevado a la idea de la necesidad de introducir obreras de otros nidos a la reina recién fecundada como apoyo para su tarea de fundación. Un compañero nos trajo hace unos días dos reinas de Cataglifis ibérica y no podíamos dejar de intentar darles una oportunidad. Hay quien hace de los terrarios verdaderas obras de arte. Yo soy menos laborioso y más práctico y os voy a mostrar una forma sencilla y eficaz de hacernos. Nos bastará con una pecera o recipiente cualquiera en el que pegaremos en dos esquinas sendos tubos que irán hasta abajo del todo para humedecer más tarde la tierra. En medio del recipiente pegaremos boca abajo otro más pequeño. Esto nos servirá para no tener que emplear tanta tierra pero sobre todo para facilitar que la colonia realice las galerías junto a las paredes y podamos así seguirlas mejor. De otro modo es probable que buena parte de la colonia se ubicase en el centro del terrario y la perdiéramos de vista. Hecho esto pondremos una capa de bolas de arcilla expandida. Así retendremos y repartiremos mucho mejor la humedad en todo el terrario. Encima iremos echando la tierra tratando de que quede más o menos homogénea y bien asentada sobre el arcilla. Es viable y quizá más práctico colocar una rejilla tipo mosquitera entre la arcilla y la arena para evitar que las hormigas lleguen hasta abajo y luego haya problemas. Nosotros no lo hemos hecho. El agua que iremos introduciendo será absorbida al instante y como el recipiente usado tampoco es muy grande no nos importa si la colonia llega hasta abajo y se hace algo más de sitio. Antes de empezar a introducir hormigas nos toca meter agua y dejar que empape adecuadamente y toda la tierra se asiente. No es mala idea en esta primera vez poner más agua de la cuenta. Ayudará a que la tierra se haga al recipiente y a que en un rato las obreras puedan hacer su primer túnel con mayor facilidad. Después solamente queda decorarlo un poco a placer. Aunque no es necesario me gusta hacer un pequeño orificio para ayudar y guiar un poco en el proceso. Después, con calma, colocaremos el tubo de la reina sobre nuestro terrario y la dejaremos un buen rato. Ella inspeccionará el lugar y probablemente enseguida dará por bueno el orificio que le hemos preparado y buscará cobijo en él. Quedaos con esta imagen porque será el inicio de todas las galerías. No hay que tener ninguna prisa. Esperaremos hasta que la reina parezca tranquila. Recordemos que, en rigor, no conocemos con certeza cómo se produce este proceso que en cautividad forzamos a nuestra manera. Así que lo único que nos queda es tener un poco de paciencia y, haciéndolo lo mejor que sepamos, cruzar los dedos para que las cosas vayan bien. Pasado un rato prudencial, comenzamos a introducir obreras poco a poco y observamos qué ocurre cuando se encuentran. En muchas ocasiones, hay forcejeos o riñas. Si la cosa no va a más, puede ser bueno dejarlas y que acaben entendiéndose ellas solas. Si no, retiraremos las obreras problemáticas e iremos dejando únicamente las que parecen colaborar con la reina. Si las cosas van bien, poco después del encuentro, la sintonía puede llevar a que la reina vuelva al orificio que nosotros practicamos y lleve consigo a las obreras. A partir de entonces, se cobijará ahí mientras las obreras cavan y cavan y lo harán ya sin descanso hasta crear unas galerías espaciosas por las que la reina irá profundizando poco a poco en el terrario hasta instalarse en la cámara que considere más adecuada. Después veremos cada vez menos obreras, pues muchas irán adentrándose en el terrario junto con la reina y fuera quedarán las que sigan en tareas de reformas sacando tierrecillas sin parar o las que anden forrajeando. Pero, si echamos un ojo a los laterales de nuestro terrario, tenemos premio. No podemos decir aún si las cosas irán bien, pues ahora mismo ni siquiera tenemos a la vista a la reina, pero los indicios son buenos. La señal inequívoca de que la fundación de la colonia ha sido exitosa la tendremos cuando veamos larvas o capullos en las cámaras. Hasta entonces, nos toca cuidarlas confiando en que la naturaleza ponga de su parte y nos ayude poco a poco a entrever mejor las claves de la fundación de la colonia en cataglifis ibérica. Una de las especies más atractivas de cuantas tenemos en nuestro territorio y a la vez una de las más complejas y arduas de estudiar. Una especie con la que, hoy por hoy, lo máximo que podemos hacer es tratar de simular su entorno en cautividad, intentar formar una colonia inicial lo más parecida a lo que creemos que forman en libertad y confiar en que ese microcosmos formado entre las capas de tierra y nutrido por el nerviosismo vital de las obreras de cataglifis haga el resto y sea suficiente para que nuestra colonia prospere. Por lo demás, solo nos queda observarlas, como siempre, en su entorno natural y tratar de desentrañar poco a poco los entresijos de su fundación.